1, 2, 3 Bienvenidos a Gallery Nights TV La artista de esta semana se llama Ananke Aset Trabaja con foto, video e instalación y nos cuenta todo esto ¿Qué es ser artista para mí? Básicamente es lo mejor que me puede pasar Sinceramente me ha tocado una vida bastante difícil y el arte me ha ayudado primero a sobrevivir y después a encontrar cosas mejores de mi vida Además hago lo que me gusta Yo básicamente no sirvo para formar parte de estructuras Entonces esto también me da un espacio y un aire Aunque el artista trabaja mucho más de lo que ustedes creen Realmente eso, creo que tengo mucha suerte Mi primer acercamiento al arte fue en realidad a las artes escénicas a la danza contemporánea Ahora he tenido, no sé, 18 años O sea que era bastante grande para la danza Básicamente yo era una persona muy triste Una adolescente complicada Y este espacio me abrió otro mundo Y allí como que comencé a descubrir otra cosa básicamente Y aquí estoy Un rasgo unificador en mi obra Creo que podría hablar de miedo, de cuerpo, de violencia También se me viene ahora a la mente en un momento de Eduardo Villar Que es un crítico que dirige la Eñe La revista cultural de la Eñe Una vez me dijo Había hecho un trabajo nuevo Que para mí era muy diferente Y él no sabía qué era Pero cuando el novio dijo esto es de Ananqué O sea Me parece que uno va generando una estética Que ni uno es muy consciente Pero que ya el otro la reconoce Y eso creo que es así También podría agregar que en general es muy intensa Yo soy una persona muy intensa Y podría animarme a decir también que hay bastante riesgo En lo que voy haciendo Cuando entiendo, cuando llego a un lugar Que reconozco, sobre todo este tiempo Estoy tomando caminos como bastante arriesgados Bueno, gracias por venir a visitarme Y hasta pronto Gracias a Ananqué, a Cef, por la nota Y a ustedes, como le digo siempre Hay más artistas, más coleccionistas Más arte, más agenda Más, más, más Gallery Nights TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!